¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Cala del Sol Austral para hacer un puzle llamado Haciendo Patitos Es un puzle que me faltaba en el canal de ayer haciendo Twitch, lo hice en directo y aquí estoy subiéndolo El final del puzle está aquí arriba Vale, de primero nos vamos a ir para allí Y me voy a preparar los portales y todo eso Porque bueno, realmente este puzle se me da bastante mal Mal no, se me da fatal No voy a mentir, la verdad se me da fatal Pero bueno, sé que me lo habéis pedido y ya simplemente por vosotros yo hago el esfuerzo Voy a poner aquí la velocidad para cuando salga la piedra Ahí está Lo que con la velocidad también os podéis caer Uy, mira ya, si antes lo digo, antes me pasa Estos días he estado subiendo los logros de la marca, la parte occidental de Vijora Y muchos estaba sin voz porque es que de verdad me encontraba fatal Pidía un trancazo de la parra Entre el calor y el frío que hace la verdad es que no me encontraba nada bien Y tenía la voz muy, muy, muy tomada Y no podía ni hablar casi O sea, cada vez que hablaba me ahogaba Y hoy que me encuentro algo mejor digo, mira voy a subir ya el vídeo Ahora que puedo hablar Saltamos Me había empanado Que no había visto que había salido ya Salto largo Aquí, aquí, aquí Otro, otro más Otro más Uy, que desentrenada estoy Aquí, aquí Normalmente podéis descansar en ese sitio si veis que no vais a llegar a tiempo, ¿vale? Vale, hemos llegado a la primera Bueno, a la segunda porque me he caído antes Aquí voy a esperar al portal Uy Vale, aquí sí Para mí este tramo es el más complicado de hecho Así que me preparo el portal ¡Ah! ¡Ostras! ¿Veis? Sé que ¿Para qué hablo? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Mira, aquí podéis descansar también entre los arbustos Esperar a... Y podéis esperar a que salgan otra vez las piedras Vale, ya podemos seguir Bien Bien Seguimos Con cuidado Que tengo el portal por el otro lado Bien Aquí un salto largo Otro por aquí Y... Bueno, lo peor ya lo hemos pasado Ya está, no pasa nada Ya hemos pasado lo peor Ahora falta que yo me acuerde de cómo se hace lo demás Claro, hace tanto tiempo que no lo hacía ¡Uy! ¡Uy! Aquí Seguimos por aquí Bueno, vale, por aquí Vale Tenemos que ir hacia allá Pero... Si subo por un lugar que sea más seguro Por aquí vamos Estoy dando un poco de vuelta Pero bueno Un momentito que me están susurrando Ay, el WhatsApp Ya Así Ahí está Por aquí Abajo Con mucho cuidado Y... Bueno, no Creo que podemos volver por detrás Y seguir subiendo por aquí Sí Vale Por aquí sí Ahora sí Aquí Cuidado aquí Saltamos Aquí un salto largo Y ya lo peor ya ha pasado Aquí tenemos un cofre Ahora cuidado con el barco Que os podéis caer A ver si puedo ir hasta el mástil Por si acaso el portal No me dejas subir por aquí ¿Por qué? Vale Pues por aquí Y ya está Ya hemos llegado al final del puzzle Ahora si os acercáis al cofre Directamente Si os acercáis No hace falta ni abrirlo Os da el logro Y ya está Lo que pasa es que hay un campeón Donde el cofre Y bueno Es un poco putada Pero ya aquí Ya saldría el... El logro Así que nada Sharkitos Nos vemos en la siguiente vida Digo en el siguiente vídeo Hasta luego